¡Marcharé en la Divina Luz! ¡Marcharé, siempre marcharé! ¡Marcharé en las huellas del buen Jesús! ¡Siempre marcharé! ¡Vestido blanco yo tendré! ¡Corona eterna seguiré! ¡Feliz a ti podré gozar en él, en él sin paz! ¡Marcharé con mi guía fiel! ¡Marcharé, siempre marcharé! ¡Marcharé, triunfaré por la fe en él! ¡Siempre marcharé! ¡Vestido blanco yo tendré! ¡Corona eterna seguiré! ¡Feliz a ti podré gozar en él, en él sin paz! ¡Marcharé al más a buscar! ¡Marcharé, siempre marcharé! ¡Los perdidos a rescatar! ¡Siempre marcharé! ¡Vestido blanco yo tendré! ¡Corona eterna seguiré! ¡Feliz a ti podré gozar en él, en él sin paz! ¡C surf! ¡Feliz a ti podré gozar en él, en él sin paz! ¡Vestido blanco yo tendré! ¡Corona eternabie! ¡Genial! ¡Corona eternautera! Siempre marcharé Vestido blanco yo tempré Colocan y piernas venire Registra y lloros de gozar El rey de encendar El rey de encendar